El otro día me pasó algo re raro Venía caminando y me cayó la pija Digo, oh, qué sé yo, así por entre los pantalones Tenía que apagar el teléfono, tenía un montón de cosas a hacer Dije, oh, una concha rara, bueno, me tomo un taxi y me voy al hospital El otro día terminé el secundario Estaba tranquilo viendo la tele Y viene mi viejo y me dice, bueno Hijo, ¿qué querés hacer ahora? No sé, capaz de pensar un poco Vivir un poquito de tu sueldo Un tiempito, ¿no? Me dice, no, tenés dos opciones Una, estudiás O la segunda, te negrean Sábado a la noche, viene un amigo Empezamos a tomar una cerveza Llegamos al punto de mi amigo diciéndome Él masturbándose con un dedo en el culo ¿No? ¿No? Otro día viene mi novia y me dice ¿Sabías que comer carne está muy mal? Y le digo, sí, lo había escuchado Pero no sé por qué Y porque estás matando una vaca Imaginate si fueras vos Digo, oh, tenés razón Apagué la milanesa que me estaba haciendo El otro día no se me paró la pija Estábamos ahí Y la voz, o sea, la voz que tenés en tu cabeza que te bardea Dice Está, está bien O capaz que no se te va a parar la pija Nos habían dicho un nene Estábamos esperando un nene Estábamos todos contentos Y me nace nena Y digo, la puta madre que lo parió Yo en realidad quería una nena Pero no quería una nena Porque después Tiene 14 años Y se quiere hacerla grande Y sale Y anda a la noche Por la calle El otro día me entero que tengo que ir a la cárcel Me dicen Che, vas a ir a la cárcel Y le digo No, pero no hice nada Mirá estas pruebas No me hagas mirar pruebas Hoy, mañana y por mí Dale El otro día me cae muriendo Venía manejando Con el celular Me pasaron Me mandaron un mensaje Ah, ¿qué vamos a comer en la noche? No sé Fideo, ¿te parece? Guardo el celular Atiendo la calle Me piso un camión El otro día me regalaron Una máquina del tiempo Y no sabía para dónde Arrancar Estoy con una amiga Y me dice ¿Por qué? No vamos y matamos a Hitler Y yo le digo No No hay otra persona Que haya hecho algo mal Siempre tiene que ser El flaco ese ¿Por qué no vamos y matamos a Colón? Bueno, dale Matemos a Colón Primer día de escuela Tenía 6 años Mi viejo me frena Y me dice Hijo Tenemos que hablar Básicamente Cuando vos quieras Ir a hablar con una chica O con un chico Pero cuando tengas una intención De levante Te volvés Al toque Instantáneamente En un pelotudo Y... Le digo ¿En serio? Papá me dice Pelotudo Boludo El otro día fue El aniversario de mi abuelo Que se murió hace mucho tiempo Y... Un tipo muy raro Mi abuelo Un tipo muy raro Porque Una vez pasó por la puerta de mi pieza Se frenó y dijo Uno come lo que cosecha Y se fue Y yo estaba tratando De darle el primer beso A mi novia ¿Viste? Mi primer beso El otro día corté con la plata Che Yo soy músico Lo sabés Entonces Me cago de hambre Y necesito un trabajo ¿No? Conseguí finalmente de mozo El chabón fue bastante Me dijo Mirá Acá negriamos un montón No vas a tener feriado No vas a tener un franco No vas a tener vacaciones Y la propina de lo que gane La dividimos entre todos Entre todos Entre mis hijos Entre yo Mi esposa Mis hijos Todos mis caminos Y después lo que te queda Vos El otro día me levanto Le digo a mi hermano Che ¿Sabés si va a llover hoy? Me mira y me dice ¿Cómo le digo? ¿Qué? Lo mismo Me estás contestando todo en chino Y me respondía en chino Hoy El otro día Plantamos Y cosechamos Cosechamos con unos amigos Unas plantas que teníamos Juntamos a fumar Y la pasé como el orto Qué mala pasé chabón Empezó a empezar Que me estaba embardeando Me dijo tonto Me empecé a sentir frágil Me comí 17 porciones de pizza Se me partía el estómago Y me comí medio kilo de helado El otro día me eligieron presidente Che Fue un... Pues yo cero política Pero no sé Andaba buscando laburo yo Justo pedí un contacto Un amigo Viste Estaba en un bar No das el perfil Firmá acá Decí esto Presidente de la nación Un día estás tirando currículum de mozo Y otro día me hice inventar ché Me inventé una máquina que transporta el pis Me da mucha paja ir al baño Viste Estuve usando pañales hace mucho Me parece que aparte de transportar pis Me sacó un órgano Algo me sacó Con eso yo me llené guita Ya está Un montón de frío Un montón de frío El hotel me dijo Salí a recorrer por acá por el hotel Porque te vas a perder Viste Bueno le dije Salí, me perdí No encontré Era todo blanco en un momento No sabía dónde estaba Capaz que así Yo siempre supe que me iba a morir De una forma medio boluda Y otro día empecé a laburar con una doctora Que estaba ahí pidiendo ayudantes Viste Fui a la entrevista y me dijo Quedaste La verdad de todos los que vinieron Fuiste el peor Peor, 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 lejos Pero todos los demás Eran muy pito suelto La verdad Muy soberbio No me lo fumé a ninguno Así que Prefiero tener a alguien que haga lo que digo Me sorprendió de entrada Lo poco científico con lo que se manejaba Pero bueno El otro día le digo a mi viejo Viste Nada, sé que no es fácil La convivencia Todos viviendo en la misma casa Yo con 36 Viendo qué onda Estaba en el baño recién Y tuve una revelación muy fuerte Estaba ahí en Facebook Y me di cuenta que quiero ser actor Si me bancan 10 años Podemos Me voy de acá Mi hija me dice No Que no te metés En la policía como tu tío Te dan un sueldo Estás en blanco Te dan un arma Dale El otro día voy a ir al doctor Me dijo Lo que pensaba Tenés una personita viviendo adentro Y Está para Tiro para ponerle nombre Si querés A mí está la parte que más me copa Puede ser Roger O Bolton ¿Qué te parece? Sí Le digo ¿Por qué? ¿Está? ¿Se sabe? No Está pasando bastante No te puedo dar mucha más data que esta ¿Viste? Suerte El otro día tuve que alquilar la pieza Porque no daba más Fin de mes Arroz blanco Cayó una vieja Me caen muy bien las viejas ya de por sí Me dijo Mira yo soy bruja Te lo voy a decir de lleno Te podré tirar ahora un hechizo Para que me dejes quedarme Pero prefiero que vos me elijas Porque después tengo que andar Revivando el hechizo Y gastando especias No tengo ganas Así que te lo digo de frente El otro día salió un virus Que por todos lados ¿Viste? Tremendo Fue como una cosa Yo encima me había pegado En el dedo chiquito Ya esa semana estaba ¡Ah! Y sale esto que Es un virus que entra por el ano Y empieza como a expandir Y genera mucho placer Mucha gente ya con eso se asustó mucho Y después derrama Derrapa Derroca Todo Hace desastres ¿Viste? Le pusimos el virus canilla sangre El otro día voy a A la luna Cohete que armé Con un vecino A último momento me encajó un mono Me dijo Toma Va con vos Se llama Nicolás Bien Vamos Llegamos a la parte Consolcito Encontramos shoppings enormes Gente comprando a morir ¿Qué hacemos? ¿Tenés hambre? Para mí el amor está del otro lado De la frontera El otro día me dice El otro día empecé a meditar Estuvo lindo Arranqué con eso Porque me agarró un tremendo ataque de pánico Que eso no estuvo lindo Fui a apagar Una boleta No, acá no, Negri Pero fácil Entra en la página Y me empezó a tirarme trayeta De cosas para hacer Y lo miraba Hablándome Digo ¿En qué nos convertimos, Negro? ¿Cuándo vas a parar de mover la boca? Voy a tener que averiguar Todo esto de nuevo Y ese pensamiento me llevó a preventilarme Y preventilarme al piso Así que bueno, voy El otro día arranqué a Laborar en una carnicería Me metí con mi viejo Porque va a zumba con la jefa Estaba bueno La jefa estaba re despierta siempre No se calmaba un toque Siempre había algo para hacer Y mi bien llegué Me dijo Esto no es un negocio Esto es una familia Y en una familia Uno no elige nada Te toca lo que te toca A vos te está tocando el turno de la madrugada El otro día me levanté Tenía un dedo en la mano Pero como mi pata Me miraba No sabía qué hacer Bueno, agarré un tenedor Me lo pongo a pinchar Lo pincho, lo pincho Nada, salió sangre Pero no me dolía Lo pongo un rato en el fuego, ¿viste? Y digo que justo Tengo el cumple de mi vieja hoy Qué fecha importante para mí El otro día Iba a cruzar la calle Una señora me dice ¿Me tenés un toquecito a la beba Que me quiero atar los cordones? Sí, le digo Me da la beba Se pone a eslongar Qué compromiso con la tada, le dije Se va corriendo ¿Qué? Así entre la gente Como una gacela y so Pará, te olvidaste el coso Digo, ah Que fuera de estado que estoy El otro día Voy al futuro Caigo Miro Digo Está todo muy igual Viste La placita Los banquitos Voy, viste Con un doctor Y digo ¿Qué año es esto? 3.500 Ah, estuvieron relajando El otro día me levanto Voy al living de casa Estaba todo limpio Impecable Barrido, ordenado Las sillas arriba Bueno, en 15 minutos Dejé ya todo en la normalidad Seguí en mi día Me voy a dormir Me levanto el día siguiente Todo ordenado nuevo Me gusta Bien esto, eh Nos averigua uno Y sigue Me voy a dormir Me levanto Ya Los libros estaban en orden alfabético Olía como Hospital Quirófano Y tenía los pelos De la nariz cortadito Me asusté Tranquilo Nos desesperemos Pensemos Vamos a Google La nariz cortadito La nariz cortadito Tocadito Tocadito Yo Con El otro día L一个 anar Son Son Dos